Bueno, en mi condición de ministro de las telecomunicaciones, hijo de esta región, quiero felicitar a Telecafé por sus 32 años, donde han educado, entretenido e informado a toda una región y al país. Al canal, pero sobre todo a sus colaboradores, quiero darles y desearles unas felicitaciones, porque 32 años no se cumplen todos los días. Ministerio TIC Ministerio TIC